hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades lee el día de hoy les traemos este muchas compritas de ropa bueno más que nada son blusas muy bonitas que les van a encantar y recuerden que nosotros realizamos sus compras por comisión en mi número de contacto lo encuentran en la intro del vídeo y recuerden que ese es el número para compras por comisión porque a veces me marcan pensando que soy la tienda y no no es así los números de las tiendas siempre los van a encontrar al inicio del recorrido de la tienda bueno vamos a comenzar con esta blusita esto las compramos les digo que en miguel alemán número 118 aquí les voy a pasar su dirección ahí está miren es el local 3 y recuerden que este local está justo enfrente casi de la estación de teatro del pueblo de metrobús miren esta vamos a comenzar con esta tuvo un costo de 150 y pues de algunas no les voy a poder decir el precio porque les voy a mostrar el ticket que como lo manejan miren puros códigos entonces me aprendí algunos como ésta tuvo un costo de 150 viene así está bastante bonita trae mucho detalle en lo que es el cuello y pues por el precio está muy bonita la calidad de estas blusas también acá trae el detalle de su moñito estos son como más así como para oficinistas o así esta tuvo un costo de 150 y trae la manga así con muchas florecitas y bordada miren ahí se alcanza a ver está muy muy padre y pues por la parte de atrás viene totalmente lisa pero pues lo que le da el lujo es la parte de enfrente esta tuvo un costo de 150 y en esta tienda manejan lo que me han preguntado mucho si manejan tallas y todo ahí te venden por pieza por mayoreo y por paquete esta por ejemplo es una talla chica pero también manejan talla chica mediana grande y extra grande hay en diferentes precios luego vamos a continuar con esta que tuvo un costo de 150 es un body y está muy bonito porque en la parte de arriba trae todo acá como velito y aparte de la florecita miren como de terciopelo está muy bonito esta es una talla por ejemplo es mediana grande viene así en la parte de abajo trae su broche aquí y esta tuvo un costo de 150 se me hizo muy bonito 150 este y también los los modelos que les estoy mostrando los manejan en diferentes colores luego seguimos con esta que es una talla mediana está por ejemplo tuvo un costo de 170 la más cara está en 170 que es esta de ahí hay de 130 120 y 100 pesos miren esta es una talla mediana y se alcanza a ver esta me gustó mucho si es transparente pero pues si te pones una blusita de tirantitos debajo pues ya ya no se te va a transparentar tu ropa interior pero pues viene bordada y está muy muy bonita miren de esta manejan en diferentes colores tal vez si ustedes desean ir a tienda esta va a estar bastante amplia ya no van a encontrar los mismos modelos que los que les estoy mostrando ahorita y esta por ejemplo es una talla mediana pero está bastante amplia esta por ejemplo si trae adentro su camiseta esta de tirantitos algunas no traen algunas sí esta es también de velito y viene con muchas florecitas y en la parte de abajo aquí trae como lancito viene así esta tuvo un costo de 150 y también hay en diferentes colores constantemente les llegan modelos nuevos y ustedes pueden marcar a la tienda o mandar un whatsapp el número se los dejé en el recorrido o también se los voy a estar dejando acá esta tuvo un costo de 120 me parece miren tiene un osito y tiene mucho detalle a les decía que si les mandan whatsapp ellas les van a mandar el catálogo que se va actualizando de los nuevos modelos miren esta es una talla mediana está bastante amplia y pues vean así viene con sus hitos mucho detalle están muy muy bonitas y la calidad es bastante buena luego vamos a continuar con esta que tuvo un costo de 140 creo miren esta por ejemplo pues trae mucho encaje está bien bien padre miren ahí está acá en la parte de abajo trae florecitas bordadas está aquí velito es toda blanquita está por ejemplo es una talla mediana en la parte de atrás trae su su botoncito para que te la puedas poner y la manga pues viene así todas están muy bonitas está esta esta otra en color negro esta por ejemplo trae el detalle de letras con perlas de color gris y en medio trae una rosita con encaje viene así esta por ejemplo es de manga larga trae olán aquí y la manga es larga y esta tuvo un costo de 130 también manejan en tallas grandes esta por ejemplo es una talla xl está bastante amplia y pues está muy bonita todas estas dos zonas que andan así de moda son para también para uso personal y si nada más por ejemplo vas a la tienda y te llevas una pieza les suben 10 pesos y así te llevas de mayoreo pues te respetan el precio que aparece ahí y ya por paquete baja más pero pues es el mismo modelo por paquete solo cambian los colores miren esta rosita está muy bonita esta por ejemplo es una talla mediana grande me gustó su manga porque miren es rosita pero como que viene combinada con el rosa más clarita más clarito y más encendido la tela es así la tela es así viene como un poco deslavadita y esta es una talla mediana luego vamos a continuar con esta en color negro esta ya es como más juvenil esta es una talla mediana y trae todo el detalle acá de muchos brillitos en lo que es trae aquí como un tipo bolsita pero pues nada más es de adorno no no es funcional su manga su manga es de velito negro y en la parte de acá pues se estira porque trae resorte viene así viene así ven la parte de atrás es lisa y pues está muy bonita la calidad de estas blusas luego continuamos con esta otra que es una talla extra grande esta sí está bastante amplia estas son como de como tejidas miren ahí está este color beige con gris y trae aquí detalle de botoncitos y su manga también está súper bonita y aquí estira y pues viene así de estas nada más van a encontrar en tallas extra grandes viene así está muy bonita también y en esa nada más maneja en color beige y blanca luego este otro body en color vino y la manga pues viene con mucho olal como se puede ver ahí como se puede ver ahí este por ejemplo es una talla mediana y acá en la parte de abajo pues trae su broche normal viene así les digo que la más cara que de las que me traje porque ahorita en esta ocasión nos hicieron un pedido bastante grande de estas blusas esta es una talla extra grande y la máscara está en 170 y también ahí me traje algunas de 100 esta es floreadita extra grande y esta la tela está bastante bien la calidad se siente muy bien no se siente sencilla ni nada ni siquiera trae tantos así digamos que hilos colgantes como en otras ya ven que la vez pasada les mostré ropa de una tienda que se llama sterling que está ahí por mis calco y la verdad manejan este tipo de blusas pero están muy muy sencillitas traen muchos hilos colgantes y así y estas no pues por el precio lo dice todo esta por ejemplo tuvo un costo de 150 trae resorte acá en la parte de la manga de abajo y en esta manejan diferentes colores esta es una talla extra grande esta fue una de mis favoritas porque trae mucha mariposa miren esta por ejemplo es una talla mediana y se me hizo muy muy bonita y así trae había otras pero ahorita que fui ya no había estaban agotadas trae mucha mariposa y las mariposas vienen con tono dorado también bonita esta tuvo un costo de 150 o 170 ya cheque y esta tuvo un costo de 160 les digo que varian los precios 160 esta otra esta otra esta por ejemplo trae como un cierre aquí bueno pensé que nada más estaba de adorno pero es el real de aquí te lo te la pones y le subes el cierre trae aquí bordado y pues la manga viene muy bonita viene así ahí está y pues ahí está esta es una talla mediana miren esta otra miren esta otra me encantó trae letras y trae mucha perlita en la parte de adentro y ven ahí se ve y muchos brillitos muy bonitos están bien bonitas y aparte trae este detallito de este así como mechoncito colgando miren y de este lado trae otro y en la manga pues trae mucha perlita miren esta por ejemplo tuvo un costo de 130 viene así y es una talla XL XL ya vamos a continuar con esta en color negro que es totalmente de encaje viene así por la parte de enfrente y por atrás y esta por ejemplo tuvo un costo de miren por ejemplo no trae ni siquiera código entonces esta tuvo un costo como de 160 o 150 la mayoría estuvo en 150 140 y 120 ahora miren esta otra también está súper bonita trae aquí unos labios miren ahí para que lo puedan ver y la manga me gustó mucho miren trae muchos como estos pétalitos colgantes esta por ejemplo es una extra grande y aparte esta tela este estira bastante miren o sea no es como que no les van a quedar está muy muy bonito este modelo esta en color blanquito trae letras con lentejuela y aparte viene bordada miren viene bordada están muy bonitas y la manga viene así les digo que también para el uso personal pueden ir directamente a la tienda para uso personal para uso personal y pues estas este por ejemplo esta en particular tenían en diferentes colores esta blanquita igual me gustó mucho algunas de algunas si me mandaron captura y algunas otras yo las elegí porque pues de las que me mandaron captura ya no había entonces pues miren esta también está súper súper bonita trae lentejuela muy pequeñita en la manga y acá adelante que trae letras miren se me hizo súper bonita esta es una talla mediana esta otra en color verde agua que es de chanel y trae lentejuela en lo que es el logotipo y las letras vienen bordadas miren o sea que está bastante bien esta es una talla grande y trae lentejuela en lo que es la parte de la manga miren ahí se ve pues todas se me hicieron bonita o sea que esa tienda es la más grande que yo he visto con las blusas más más bonitas y ahora vean esta otra es una talla mediana pero estas son de las que expande vean y me gustó mucho esta trae letras con lentejuela blancas y negras y les digo que las letras vienen bordaditas pues la verdad es que están bastante bien y en la manga trae también letras y dice love pues están muy bonitas estas blusas en algunos lugares las dan con 300 pesos por todos los detalles que traen y pues también si quieren para negocio a lo mejor les conviene o sea si ya tienen su negocio grande les conviene comprar por paquete porque pues así bajan más el precio y ustedes tendrían más margen de ganancia miren esta es una corona con mucha lentejuela y también trae letras estas en color rosa es una talla mediana y en la parte del hombro trae estos botones muy bonitos en color dorado ahí está esta otra esta de estos modelos estos aún tienen miren esta tiene así como que muchas mechitas es de velito y también viene bordada esta es una talla xl y esta tuvo un costo como de 170 por el detalle que está bastante bonita miren ahí está esta pues te pones una una blusita de tirantitos y pues ya ya no se te va a ver transparente luego esta otra en color blanco esta es totalmente lisa nada más como que el detalle es la manga es manga larga y viene así miren y en la parte de abajo se reduce con tela de la misma blusa ahí está están súper bonitas ahí está está en color blanco esta amarillita está súper bonita me gustó mucho miren ahí está la manga viene así y aparte viene bordada vean y acá al final trae resorte para que pueda estirar y en la parte de enfrente también viene bordada miren está muy bonita y acá la tela es luego luego se ve que es de bastante buena calidad o sea luego se ve estas blusas en el lugar de mi donde yo vivo porque pues yo saben no saben pero yo soy de puebla allá en las tiendas grandes estas blusas las andan andan hasta en 350 y vean esta otra en color rosa trae muchas flores bordada y la manga es corta pero viene como casi la mayoría la traen así como a bombachada algo así le llaman esta pues está muy bonita esta había en rosa en lila blanca y pues me pidieron colores así como que más vivos entre blanquitos rosas no están encendidos y vean esta en color naranja esta también es como que ya más para juvenil trae muchas mariposas miren ahí se alcanza a ver está súper bonita me gustó mucho esta es una talla mediana algunas me las pidieron en talla grande extra grande y algunas más juveniles como esta luego vean esta otra negra que es talla mediana igual estas este cortita y la manga está muy bonita estas estas blusas son muy elegantes en especial esta en color negro como para una fiesta elegante o así trae en la parte de atrás un moño blanco y la manga es larga esta es como tipo satín pero no no sé cómo se le llama esta tela pero está muy muy bonita y es de muy buena calidad estas son como para este una fiesta elegante o así miren esta otra esta trae amarillito azul verde agua y blanco esta por ejemplo que es una talla grande pues ahí está están súper bonitas esta esta por la calidad y los detalles que traen son muy elegantes estas las letras tienen como tipo terciopelo y por ejemplo esta pues trae una muñeca ahí la manga es así transparente viene con dorado viene como bordadita miren ahí está están súper bonitas todas me gustaron mucho todas todas luego esta blanquita miren esta es una mediana grande y trae muchas perlitas que por ejemplo aquí dice parís y se siente pesado el detalle que trae aquí y la manga también está muy bonita todos están súper padres luego esta otra en color blanco que también tiene letras con lentecuela y la manga viene así viene a bombachadita y vean todos los detalles que traen las mangas y vienen muy decoradas de la parte de enfrente esta por ejemplo es una talla grande también ahí está en color blanco esta otra que trae flores con lentecuela miren ahí se alcanza a ver y la manga también está bastante bonita esta es una talla grande 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 algunas son más juveniles algunas otras si les si les quedan a las a las tallas más grandes vaya vean esta también trae su blusita acá de pirantitos y esta pues viene así también está súper padre y la manga vean cómo viene bien bonita esta vez que fui en esta ocasión tenían mucha gente si estaban comprando sentí que era como más para uso personal las personas que estaban comprando también hacen envíos a toda la república pueden pedir el catálogo y ellas se los mandan miren esta en color negra está súper bonita es como de encaje es un poco transparente y viene bordada miren ahí está de esta todavía en diferentes colores también esta me gustó mucho y pues la verdad es que yo me compré cuando fui cuando pasé la primera vez a este local yo si me compré unas y me gustó mucho se ven bien bonitas y son de muy buena calidad nada más que si lo recomendable de estas blusas es que hay que lavarlas a mano no se pueden meter a la lavadora porque se van a hacer feas por todos los detalles que traen de la manga como esta en color negro miren por ejemplo esta trae muchas florecitas con lentejuela y en la parte de enfrente pues trae muchas letras con brillitos y este que viene así como tornasol esta es en color negro es una talla mediana grande está muy bonita esta en color café ven aquí la saca tenemos aquí esta otra en color rosita miren que bonitas están están súper padres ahí está esta es una mediana y esta es como más de tela muy ligerita miren están bien padres miren luego tenemos aquí esta en color negro vean que padrísima esta está en color negro y trae mucho detalle miren viene así ahí se alcanza a apreciar están bien bonitas esta me gustó muchísimo esta por ejemplo es una talla XL está bastante amplia esta le queda hasta una talla 34 36 porque la verdad es que si viene bastante amplia y pues en esta manejan en diferentes colores ya por último vamos a terminar con esta en color negro que miren como viene también trae detalle en la parte de enfrente con moñito cadenita miren vean ahí está también bien bonitas ya vieron esta es en color negro y es una talla extra grande también esta es una tela ya más de blusa normal por último esta en color gris que de esta le pidieron varias pero ya no había no sé si les van a estar llegando más de los mismos modelos o ya los cambien totalmente miren esta es de Luni algo así dice esta en color gris y trae el detalle aquí como que un nudito y me habían encargado otras que tenían acá eh tenían una muñeca muy bonita con trenzas y moños y así pero ya se les había agotado entonces esta es una talla extra grande es lisa por la parte de atrás pues viene así y trae mucho detalle de brillo y bueno hasta aquí es hemos llegado al final de las compras de estas blusas que están súper padres ya sea que las consuman para uso personal o para negocio pero pues la verdad es que la calidad los detalles y todo valen la pena por si las deseas comprar para negocio estas si las puedes dar al doble o hasta un poquito más porque pues la calidad lo vale los detalles y todo bueno espero que les haya servido este vídeo de algo o les haya gustado no se olviden suscribir o regalarnos un like y nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y y y